Poniendo en marcha un programa muy lindo, Los Caminos de Sarmiento, de cara a que se cumplan 200 años del nacimiento de Sarmiento, y en la Semana de Sarmiento estamos acá, en la casa que Sarmiento tenía en el Delta, junto al gobernador de San Juan, y la verdad es que para nosotros es un orgullo, porque nos permite no solamente mostrar esta casa, museo que tenemos aquí en el Delta, sino que además nos permite compartir junto a un gran gobernador, como es el gobernador Gioja, y junto a todos los sanjuaninos, esta casa que tenía Sarmiento en el Delta, pero además compartir el ideario y los valores de Sarmiento, cuando sabemos que la educación es uno de los pilares centrales para la construcción del futuro de un país, ¿no? Nosotros estamos muy felices de estar acá, muy agradecidos a este amigo de siempre, que es Sergio, que con su bonomía, su gestión, nos invitó a participar de esto. No me imaginé un lugar así, la verdad que no me imaginé un lugar así. Yo quiero que ustedes entiendan que San Juan es... a ver, lo que hay verde es porque el hombre le echa agua, y acá vemos ríos, vemos vegetación exuberante, vemos... es otro paisaje. Y a mí me parece que Sarmiento se inspiró en eso, ¿no? En lo que es la Argentina, las distintas imágenes de la Argentina, para soñar un país integrado, un país pujante, un país que tiene que salir adelante, ¿no? Creo que en definitiva Sarmiento diseñó la política educativa como una política de Estado, y creo que nosotros el desarrollo, el crecimiento, la infraestructura, la seguridad y la planificación urbana las tenemos que diseñar como políticas de Estado, para que más allá de las coyunturas políticas o electorales, Tigre tenga un proceso de crecimiento que no se detenga. Y creo que la Argentina debe ir hacia eso, hacia consensos y políticas de Estado que permitan que más allá de los gobiernos la Argentina siga creciendo. Este es un pedacito de San Juan en el Delta, este es un pedacito de la historia de la educación argentina en el Delta, y es además un símbolo de que cuando se apuesta a la educación, cuando se invierte en educación, cuando se piensa en la construcción de capital humano, los países tienen futuro. Sinceramente, José Luis, para mí como intendente, como ciudadano y como militante político, es un orgullo que hoy el gobernador de San Juan, pero por sobre todas las cosas, el dirigente Gioja, el respetuoso de la historia de Sarmiento, esté acompañándonos en la puesta en marcha de este lugar, de este programa, Los Caminos de Sarmiento, que en definitiva es un reconocimiento a la historia de un grande. Muchas gracias.